Enmarcó una época porque era muy difícil ganarle a un equipo en el que no había grandes estrellas, que no había costado grandes sumas contratar a sus jugadores, y sin embargo, por donde iba, causaba sensación, no era fácil de batir nunca, y hasta consiguió una cosa maravillosa, y es que el fútbol, yo digo siempre que hace tiempo que perdió el Endecasílabo. Endecasílabo es que ya no hay delanteras, Iriondo, Denancio, Zarra, Panizo, Gainza, Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza, y el Pontevedra consiguió, es tal vez de los últimos equipos que conserva la tradicional alineación, el orden de los jugadores, Irulegui, Batallacholo, uno recuerda a Fuertes, Martín Esperanza, Neme, Cerisuela y Odorozola, es un equipo que todavía suena, que todavía hay unos nombres que forman parte del recuerdo de quienes hemos vivido el fútbol durante muchos años. Efectivamente, los niños de Mediaspaña, no son los de Pontevedra, aprendieron en los años 60 a recitar la alineación de los granates de Carre y Viña. A alineación, na que se fixo un noco, en dura disputa con la jueta pololateral dereito, José Antonio Irulegui. Moitos años después, Irulegui, adestrador neses momentos de la Real en Primera División, aproveitó un desplazamiento a Vigo para facer una escapada a capital da provincia e visitar o campo dos seus mayores éxitos como xorador inactivo, sen poder ocultar una mistura de delicia e emoción. En Pasarón debutó con Pontevedra, un día que non esquecerá nunca. Eso non se me olvidará nunca, e non se me olvidará nunca por distintos motivos. Porque foi mi primer partido en competición oficial de liga con el Pontevedra, e foi concretamente un 10 de outubre, 10 de outubre del 65. Pero é que el 10 de outubre del 65 é o cumpleaños de mi mujer, o sea que entonces non lo era, porque éramos novios, e entonces non se me pude olvidar nunca. O sea que, primer partido mío en Pasarón el 10 de outubre del 65, e además con la circunstancia que justamente después de disputar aquel partido nos colocamos como líderes en la Primera División. El partido foi contra el Sabadell, comenzamos perdiendo por 0 a 1 e acabamos ganando por 2 a 1. E entonces é unha fecha que está grabada dentro de mi e seguirá estando. E todos éramos, por así decirlo, unha familia, estábamos moi cercanos aos propios directivos, á a propia afición. A verdad é que aquello foi un auténtico disfrute. Naturalmente me gustaba conocer os lugares típicos da cidade, o pasear por a zona, a plaza de la Leña, o pasear, me acuerdo que había a casa Tilbe. Te vou contar unha anécdota, mira, en el año 65 solía ir a merendar yo a las 7 de la tarde más o menos y comía unha necorita, un vinito y un trocito de pan. ¿Sabes cuánto nos costaba? Estoy memorando... ¡Hombre! ¡Hombre, Fede! ¡Cabo, eres que desde ahí no te conocía, joder! ¡Cabo, eres que estás hecho un chaval, joder! ¡Hombre, José Jorge! ¡Hombre! ¡Conoces a todos, eh! ¡Conoces a todos, eh! ¡Me cabo, Cholito! ¡Vamos, José Jorge! ¡Joder, como alegro de verte, joder! ¡Yo también! ¡Ya te voy! ¡Estás en guarda! 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 ¡Como no vea falta! ¡Túe un buen detalle, Javier Llamar! ¡Sí! ¡Oye, Cholito, me cabo! ¡Estás en un señorito, joder! ¡Estás en un señorito, joder! ¡Estás en muy bien, eh! ¡Bien! La Navarra, donde agardan varios afeccionados Un deles aproveita para obter o autógrafo dun dos seus ídolos nun bello álbum de cromos Apurando un viño de pasa, o lateral vasco lembra algunas das discusións habituais no bestiario sempre baixo a tensión da competición de ida Un día real le dije, le dije, le volve el tiempo y le digo Oiga a usted, vamos a ver, a ver, este señor, ¿qué le tengo que hacer yo? Tengo que robar la pelota y luego se la da ¿Le tengo que dar? Usted si me dice que tengo que hacer esto, lo voy a hacer Pero, joder, pero dígame usted Porque a ver qué pasa, a ver Oye, había que tener una consideración Jugar, que currelabas Robaba la pelota, que te machacabas Y luego encima, darle la pelota ¡Es tú, Cholito! ¡Joder! ¡Vas a venir a partir cierta! Oye, vamos, joder Oye, oye, jugar hasta los 34 años Con la rodilla esa Eso era un... Eso era un mirado A cidade vivía só para o fútbol, para o seu equipo Luego de chegar a ser líder de primera na sexta xornada Comenza a acaparar a atención dos xornais deportivos e de información xeral de ámbito estatal Algo daquela moi difícil O non existir as edicións locais ou regionais como agora Llevo moitos anos en marca Pero non tanto como para... Para considerar el partícipe de aquella portada De aquellas informaciones en marca En las que se hablaba e se elogiaba La gloriosa etapa del Pontevedra en primera división Lo que sí me gustaría Es tener la oportunidad Como director de marca De recordarlo De revivirlo De que vuelva a suceder Y que marca Vuelva a tener cabida en su zona estelar del periódico Gestas como las que hizo el Pontevedra en aquellas temporadas gloriosas Y cuanto daríamos por volver a hablar de Pasarón Y de un equipo glorioso Desde marca Con la esperanza de recibir prontas y buenas noticias De abscensos continuados del Pontevedra Con mi cariño e admiración a Amador de la Riva Responsable de marca en aquella época Que fue quien escribió aquellos titulares Aquellas informaciones de aquella época gloriosa Un fuerte saludo a Pontevedra Y a toda su afición O momento de mayor gloria Cadouse esa mesma temporada Na undécima xornada O 28 de novembro Atlético de Madrid Que ocupaba en tono primero posto Visitaba o Pontevedra Segundo Natagua Era o partido do século Dese en 1965 En xogo estaba o liderato A expectación era tanta Que a Comunidad de Galega en México Reuniu en tres días Un millón de pesetas Dos daquela Para facer chegar O traveso de radio exterior A narración do encontro Que correu a cargo dos irmáns Villot Mais o menos Ponte Chegou yo fora E marcou o gol A que doceo eu xa un rebumbio Caeu media grada Bueno eu xa non teño recordos Moi moi frescos Non Pero que si recordo Que logo durante varios minutos Tivemos que levantarnos Para seguir transmitindo o encontro E durante nove ou once minutos Non se veía nada Entón preguntábamos a un Como vai Que pasa Que non Que tal E así seguimos Transmitindo para aquella xente De México Que eu creo que levou A maior alegría De toda a súa vida Con ese triunfo Porque os Atlético de Madrid Decían que era muito can Para este oso E ao final non Foi muito oso Para aquel can Que logo Lembren Que dou un campeón de liga Recentemente Con motivo De unha merecida homenaxe En Pasarón Os partícipes Daquela xogada Remamorano tanto Ainda que con alguna licencia Ese em Porteiro Ese foi un gol Que nos pusimos primeros E por eso E por eso é o mal nombrado Pero o gol O gol foi mi tonto O gol foi Tirou Nemesio Pegou ali En o poste E eu nada máis le puxei O gol foi dele Más ben O Pontevedra Sería segundo Finalizar a primeira volta É dicir Su campeón de inverno Visto coa perspectiva do tempo Parecen os fosse Imposible tal fazaña Durante ese tempo Foi o Pontevedra O equipo que mantenía Que mantenía Digamos La bandera Del fútbol gallego E se veía Un fútbol bueno Un fútbol al mismo tiempo Esforzado E bueno Tambén me acuerdo Que el Atlético de Madrid Un ano que iba muy bien Creo recordar No se estoy hablando De memoria De cuando yo tenía 15 o 16 años Que perdió el liderato En el campo Pasarón Era un equipo De verdad temido Ese decía Aquello de Es un hueso Hay que roerlo E aquí dio mucha guerra Siempre Yo era Aficionado Digamos De misa diaria Yo era Era socio del Madrid Del Atlético Y del Rayo No llegase al socio Pero iba por las mañanas Al partido de segunda Y el Pontevedra Era de las visitas Tebidas Entonces Lo mismo en el Bernabéu Que en el Manzanares A segunda volta Pasaría factura A un equipo Curto de efectivos En cualquier acaso O séptimo posto Acarado esa temporada Supón a mellor Clasificación A historia Do clube Que se non fose Que los tres últimos Partidos Nos que únicamente Sumou un punto Tería sido quinto Superando A un histórico Como Atlético De Bilbao Como recordo honorífico Queda o premio A Deportividade Entregado Por Don Pedro Escartín E patrocinado Por una Conhecida Marca de Relocios Non era fácil Para a directiva Que presidía Miguel Otero Cadrar o presuposto Para reunir E manter Aquele grupo De xogadores Que empezaban Xa a chamar Atención De outros Grandes Equipos Pero para eso Había que ajustar E no Tampoco hacíamos locuras De fixar a gente De fixar a gente Que nos parecía Caballera Ben informados De todas formas Pero que gente Que daba un resultado Bueno Y luego El ambiente Que se creó El ambiente Del vestuario Fue a lo mejor Había un ambiente Extraordinario Eso no Yo creo que no había En España Que hubiera un ambiente Tan bueno De vestuario Como aquí Bueno Eso Me parece Que foi A cosa Que mellor Pudo ter O Pontevedra Que éramos todos Una piña E bueno E traballaba Todo el mundo No campo O Pontevedra Coa simpatía Que con leva Modestia De un equipo De provincias Atraía as miradas De moitos Afeccionados De distintos Puntos de España Pero sobre todo De Galicia O Celta Estaba en segunda E o Depor Era un equipo Que subía un ano Para baixar o seguinte Cando pontevedreses E coruñeses Coincidían Un derbi regional Ata o nódoda época Se facía eco En el campo de Pasarón Del Pontevedra Va a disputarse El partido De la máxima rivalidad Regional Entre el once titular Y el deportivo De la Coruña Don Pío Cabanillas Presidente de honor Del Pontevedra Preside el encuentro Arbitra Del señor Milanova Se inicia el juego A fuerte tren Que luego decrece El Pontevedra Pone mucho entusiasmo Pero en sus líneas Se notan las ausencias De algunos nombres fundamentales Por su parte El deportivo Hace todo lo posible Para sujetar a los hombres Clave del Pontevedra Y cuando se le presenta ocasión Contraataca De esta forma El partido se desliza Sin movimiento en el marcador En la segunda parte El deportivo Arriesga más Intentando llegar A la meta Que defiende Cobo Un poco antes De concluir Hay una internada De Martínez Con remate de Bess Y queda en el poste El encuentro Que fue jugado Con gran corrección Termina con empate a cero El deportivo Estaba unas veces En Candelero Otras veces El Celta Pero de pronto Apareció arrollador Un equipo De fútbol El Pontevedra ¿Cómo serían los jugadores ¿Cómo serían los jugadores del Pontevedra? Que nos atrajeron a todos Al conocimiento real De la historia del equipo De la historia de los jugadores Del ímpetu arrollador Con que aquel equipo Irrumpió En el campo Del fútbol espectacular Y Enrique Mariñas Y Enrique Mariñas Me llamó tantas veces Para ir a Pontevedra Su propia voz Significó tanto En la propagación De aquel equipo Sorpresa Pero sensacional Que nadie había puesto Atención sobre él Y de pronto Se hizo notar De una manera tan arrolladora El Pontevedra Y allí estaba Matías Y allí estaba Enrique Mariñas Constantemente Y cuando el Pontevedra Salía de sus lares Allí estábamos También los dos Los capitanes De los equipos En el centro Del terreno de juego Saludándose El árbitro Señor Sánchez Ibañez Del colegio extremeño Haciendo el sorteo A la derecha Vemos a gente Capitán del Real Madrid Y a la izquierda Desapareciendo De la imagen Cholo El veterano Cholo Defensa lateral Izquierdo Del Pontevedra Los partidos televisados Fuera la casa Eran seguidos Con gran expectación A pesar de que El número de receptores Era ainda escaso Los aficionados Enchían bares Cafeterías Y casas de amigos Para ver Las evolucións Do seu equipo Na retina De casi todos Conservase Por ejemplo O encontro Que o Pontevedra Xogó Una temporada 67-68 No Santiago Bernabéu Contra o Real Madrid Que gañará Ese ano A sexta Copa de Europa O Pontevedra Adiántase Cun gol de fuertes Pero xa Antes do descanso O Madrid Parece encarrilar O choque Sin embargo Os galegos Ainda lle quedaba Una bala En la recámara Barros Miguel Hola Miki Que tal Como estas Espera que sorpresa Tengo para ti Sabes que muchas veces Te tengo comentado Que yo juego en el Pontevedra Y que hice alguna cosa bonita Y que casualidad Hoy me mandaron la cinta La cinta del vídeo En donde el Pontevedra Jugamos contra el Real Madrid Y lo empatáramos a dos Y curiosamente Meto yo el gol Fíjate Que suerte Que tengo la cinta aquí Vamos a ver Vamos a ver Un poquito del partido Y a ver si sabe el gol El gol y te puedo explicar Vamos a ver Centro de fuertes El enano Centro del enano Falla en el 2 Y tu papi Adentro Ahí tienes ¿Qué te parece? ¿Qué fallo? Adentro ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? ¡Robazo, macho! ¡Robazo! ¡Zurdo además! Que yo no soy zurdo ¡Fantástico! A los 13 minutos Consigue el empate El Pontevedra Ha sido una jugada Muy bonita Y muy rápida Del Pontevedra Yo tuve la gran suerte El gran privilegio De haber vivido esa época Y consecuentemente De haber podido Encajar en aquel Fantástico equipo Como Pontevedra Realmente Es un orgullo El haber participado Un poco En la historia Del equipo De tu ciudad Conseguir un gol En Madrid Pues hombre Pues realmente Es significativo No marcar un gol En el Bernabéu Pues hay muchos jugadores Que lo pueden decir Pero hay muchos otros Que se han quedado Con las ganas De no haber podido Llegar a jugar ahí Yo tengo esa gran satisfacción Y me siento muy orgulloso De ello En el primer tiempo Marcó en primer lugar El recordado Héctor Rial Era O adestrador De aquella maravilla De equipo Lo que Germán de la Iglesia Facía as funciones De delegado Aquí o vemos Felicitando A xogadores Tras lo empato De Bernabéu Otro dos encontros Más recordados Fue o disputado Ante o Zaragoza Na Romareda También televisado E narrado por Matías Pras E que pasaría A formar parte Da pequena historia granate Como o partido Da quiniela de batalla O Pontevedra A falta de cinco minutos Acadaba o 0-2 Nuna clásica xogada Que os dianteiros Executaban de memoria Pase a fuertes No desmarque E gol do dianteiro Centro De cabeza No me sobro Martín Esparanza Corre fuerte E cabecean O segundo gol Roldín La ciudad Ha sido preciosa Por ser televisado O encontró Xogouse A sete media Cando remataban O resto Dos partidos Da xornada Batalla Tiña un boleto Da quiniela Con trece acertos E que sería De catorce Xeo Pontevedra Empataba Y mirándola Le dije al compañero Mío de habitación Josemari Cobo El portero Dijo Oye Josemari Digo mira Si acabasen los partidos Ahora tendría trece Y solo faltaba nuestra Que vi que ha puesto una x O sea que fíjate A ver esa tarde ¿Qué hacemos? Y llegamos al autocar Subimos Fuimos al campo Y estando en el campo Y en los vestuarios Los compañeros Pues el uno que no jugaba entonces Decía Acaba los partidos Tienes trece O sea que ahora Vamos a salir a empatar Para que hagan los catorce Y yo les dije Mira Salgamos a ganar Que a lo mejor empatamos Faltando diez minutos Para terminar el partido En el campo de Zaragoza Y contra los cinco magníficos Estábamos ganando dos cero Y en diez minutos empatamos Esto claro Menos mal Que el partido fue televisado Y yo no interviní Ninguno de los goles Que nos marcaron Fueron goles Productos de otras jugadas Y creo que un fuera de juego Y luego resulta que el compañero Que no jugó Porque entonces no había cambios Jugaba Salíamos once Y al que se lesionara Tenía que aguantar Si podía De pie como fuera Le comentó a Matías Pras Que es el que transmitía Al partido por televisión Que el ingeniero de la batalla Cuando se empatan Tienen catorce Y al terminar Matías Pras lo repundió Quien por cierto En el intervinio del partido Nos enseñaba Una quiniela Que tendría catorce aciertos Y este encuentro Terminaba en empate Batalla Batalla El defensa central Del Ponte de obra El árbitro finaliza El encuentro Y televisión española Termina aquí Esta transmisión Desde el estadio De la Romareda Repitiendo que los autores De los goles Cuatro goles Empate a dos Han sido Neme Y Roldán Por el Pontevedra Y Berraz y Santos Por el Zaragoza Yo lo que recuerdo Del Pontevedra Como anécdotas curiosas Fue aquella quiniela Que batalla Acertó En un partido Que jugó El fútbol Pontevedra En Zaragoza Y aquello fue Digamos muy divertido Pero también Bastante polémico Pero lo que no He olvidado jamás Y eso Lo he recordado A veces Incluso con el protagonista Es aquello De la conversión El camino De Damasco De Gustavo Biosca Al defensa central Del Barcelona Que fue en